buenos días ya iniciamos un nuevo blog aquí estamos en el mar con nuestros amigos que siempre nos invitan todos los años a visitarlos al mar nada así que pasaremos este día todos en el agua y y y y así no tienes que hacer sebastián así no va y se va bravo más te recuerdo como eran pequeños de todas ahora si han que la noemi e noemi este puente ya les he mostrado ya cuando de noche cuando venimos con delfina aquí ecco yo no es que se me estaba en la barra que se hacen las partidas Te he visto Noemi, te he visto Noemi, si te he visto, oh mamma quante bolle guarda Noemi quante Bolli, prendilo, prendilo, vai Noemi, yo pienso que lei sarabejo me, porque le digo Naomi siempre Esta muchachita se ha puesto a cocinar por primera vez, Maite se está quemando tus huevos, vaya a darle la vuelta Le he dicho, bromeando, le he dicho, quien va a cocinar, yo no quiero cocinar Y mira, se había puesto a freír huevos aquí Maite, ese era mi desayuno de mañana Con nadie, estoy haciendo el video, Alessandro Lama, Maite ha cocinado, mira su primer huevo frito Pero Maite, voltealo, si no sé si es este Mucho aceite has puesto ¿Se ha pegado? No, no Voltea, voltea Muy bien Maite, se ha puesto a freír sus huevos Con esto, come si fa, se ha puesto su apoyo Ahí está, voltea Mira su huevo quemaba Mételo, mételo más adentro el cucharón Mételo más adentro el cucharón Tíralo indietro, tíralo indietro Echalo, ahora sí Su huevo quemaba Su primer huevo frito de la Maite ¿Qué está buscando? Senza litigare No te sale Me sale No te sale Buenos días, ya se iniciamos un nuevo vlog Hoy es sábado y hemos venido a la montaña a refrescarnos un poco ahí está Sebastián aprendiendo a armar su silla por fin ahora tenemos mesita todo ya en un momento vamos a almorzar Don Alessandro eso es vida eso es vida y el resto cuento Allí ¿Puedo venir? ¿Puedo venir? Ahora sí te voy a pegar ahora ¿Qué es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Stefano. ah a la salsa ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. este día fue muy importante para nosotros para alessandro también y su amigo se llama daniel daniele bianco es su amigo que tienen desde cuando era jovencitos y nos vino a dar la noticia de que su chica está embarazada así que pronto seremos tíos no se va a ver su ho visio cavolo se va a ser número uno número uno se va ahora Gracias.